Blender es por sí mismo una herramienta bastante eficaz, sin embargo la comunidad lo lleva a otro nivel desde herramientas para crear humanos realistas de manera fácil y sencilla hasta la creación de animaciones de forma intuitiva, todo esto obra de la misma comunidad. Lo mejor de todo esto es que muchas de estas herramientas son gratuitas o incluso tienen un precio bastante accesible, así que si realmente quieres llevar tus proyectos 3D al siguiente nivel, definitivamente tienes que darle like, suscribirte a este canal y ver este video. Vamos con los add-ons o las herramientas gratuitas y en este caso encontramos Underwater Cautics Shader, este shader gratuito simula el efecto de Cautics que son los patrones de la luz que se producen en el fondo del agua cuando la luz pasa a través de una superficie ondulada, ideal para crear escenas submarinas. Su funcionamiento se trata de un material que puedes aplicar en objetos dentro de Blender, utiliza nodos para generar texturas dinámicas que replican los efectos de iluminación del agua en movimiento y también es bastante fácil a la hora de personalizar y ajustar según las necesidades de tu proyecto. Geometry Now Setup Electron Line Generator, este es básicamente un proyecto pero también es una herramienta bastante eficaz y que utiliza nodos de geometría para crear líneas eléctricas procedurales de forma rápida y sencilla. Su funcionamiento permite generar líneas de cables eléctricos ajustables mediante un sistema de nodos que puedes controlar la forma, la curvatura, la distribución de las líneas y combinarlas con otros elementos de tu escena. Lazy Animation, un add-on que facilita la creación de animaciones complejas en Blender a través de un enfoque más intuitivo y simplificado. Su funcionamiento es la verdad bastante genial y muy sencillo para las personas que se introducen al mundo de la animación, ya que añade una serie de herramientas y controles adicionales que permiten la creación de animaciones mediante la manipulación directa en la vista 3D, sin necesidad de usar el mismo Graph Editor o el Dobsheet de Blender. 3D Tudor Wild West, un sistema de nodos de geometría para crear rápidamente terrenos de desierto del Viejo Oeste. Su funcionamiento es bastante sencillo, utiliza nodos para generar un paisaje disértico completo con detalles como montañas, mesetas, dunas de arena. Los parámetros de los nodos permiten ajustar cada característica del terreno como la altura, el detalle, la dispersión de elementos como cactus o rocas. Riff Pro. A menudo, como artistas, debemos utilizar herramientas para tener referencias y así crear más fácil nuestros proyectos. En este caso, hay una herramienta bastante clave y una herramienta bastante avanzada para este proceso, la cual te ayuda a gestionar imágenes de referencia dentro de Blender, lo cual te permite importar y gestionar imágenes de manera más eficiente, ofreciendo herramientas avanzadas como su posición de imágenes, opacidad ajustable y la capacidad de bloquear imágenes en la interfaz de usuario para una referencia más precisa mientras modelas, además de que tiene otras funcionalidades bastante avanzadas que te pueden ayudar en tu flujo de trabajo. Blender Fall Jungle, un sistema de nodos para generar lianas y vegetación de selva de manera procedimental en Blender. Su funcionamiento permite crear lianas de aspecto natural con opciones de personalización como grosor, longitud, curvatura y cantidad de ramificaciones, además de que se integra fácilmente en cualquier escena que quieras lograr, ya sea tipo una escena de jungla, de bosque o de selva. Ahora vamos con los addons de paga, en este caso encontramos Realtime Cycles, un addon que mejora el rendimiento del motor de Cycles de Blender en tiempo real, lo cual incluso dice la misma persona desarrolladora que es mejor que Ebinex, así que la verdad, esperemos que realmente sea así. Su funcionamiento optimiza la configuración de renderizado para proporcionar previsualizaciones más rápidas y eficientes, permitiendo trabajar de manera fluida en escenas complejas sin sacrificar la calidad del renderizado final. Hey, y si te están gustando estos addons, no olvides suscribirte, darle like y dime acá en los comentarios qué addon en específico te gustaría un tutorial que lo probara con ustedes y realmente dé mi opinión si este addon vale la pena, así que los estaría leyendo en los comentarios. ProAlign Tools, un conjunto de herramientas avanzadas de alineación para Blender, ofrece opciones para alinear objetos, vértices, bordes o caras con precisión milimétrica, facilitando la creación de modelos complejos o trabajos arquitectónicos donde realmente la precisión es bastante importante. Fauna Sketchers, un addon procedimental para animar movimientos de insectos y aves, en general fauna, lo cual genera movimientos realistas de forma automática utilizando algoritmos procedurales. Puedes ajustar parámetros como la velocidad, la dirección y la interacción con otros objetos de la escena. Vamos con Mockup Blender. Mockup Blender es un complemento de Blender que te permite combinar varios archivos de captura de movimiento para formar uno nuevo al fusionarlos. Por ejemplo, si necesitas el movimiento de, no sé, de un personaje corriendo y también necesitas el movimiento de brazo de otra animación y un movimiento de cabeza de otra tercera animación, este complemento te ayuda a combinar todos estos para formar un nuevo archivo de una captura de movimiento, lo cual esto es bastante funcional cuando queremos combinar varias animaciones en una sola, en este caso puede ser en un personaje. Genodes Platform Generator, un generador de plataformas usando nodos de geometría. Su funcionamiento es bastante básico, puedes crear plataformas personalizables para juegos, animaciones o proyectos arquitectónicos. Los nodos permiten definir de forma rápida el tamaño y detalles de la plataforma. Vamos con uno de mis favoritos y es Global Skin Ultimate Skin Shader. De este ya había hablado, ya había hecho incluso un proyecto, pero sacaron una nueva versión, la cual está bastante brutal ya que es un shader de piel realista para Blender. Proporciona un material de piel avanzado a alta resolución que imita de manera precisa la textura y el brillo y la translucidez de la piel humana, con ajustes para diferentes tonos y tipos de piel, además de que es compatible con diferentes plataformas también para la creación de personajes como Das Studio, Charter Creator 4, hasta el mismo MetaHuman que tiene Unreal Engine, lo cual lo hace muy poderoso para crear escenas bastante realistas. Si les gustaría un nuevo video hablando de esta herramienta en específico, déjenmelo saber acá en los comentarios. Perspective Plotter, un add-on para ajustar perspectivas de cámara de manera precisa. Este sinceramente me parece bastante genial, es algo lo que hace F-Spy, que es un software para ajustar nuestra cámara a la perspectiva de una imagen, pero en este caso permite hacerlo de manera interna desde Blender, lo cual tiene funcionalidades bastante geniales que nos pueden ayudar para el modelado basado en fotos. Y por último tenemos Curves to Mesh, un add-on sencillo pero que sinceramente te puede ahorrar mucho trabajo y es convertir curvas en mallas fácilmente. Convierte curvas Bessier o NURBS en mallas en 3D con un solo cliente permitiendo modelar objetos complejos a partir de curvas simples, lo cual nos va a ayudar mucho en la parte de modelado. Y bueno gente, esto fue por todo el video de hoy, espero que les haya gustado y recuerden, estos add-ons literalmente nos pueden ayudar muchísimo en nuestros proyectos, además de que si los sabemos usar correctamente podemos generar cosas bastante interesantes. Así que nada, ¿cuál fue tu add-on favorito? Déjamelo saber acá en los comentarios y no olvides suscribirte para más videos como este. Así que nos vemos, bye.